Sí, es un momento especial, es decir, es el último partido de la selección en nuestro país, es decir, falta muy poquito para el Mundial. Bueno, eso no significa que vaya a ser el arquero, ¿no? Pero, es decir, jugar ahora tan poquito de un Mundial es una posibilidad muy importante. Todo sirve como experiencia, lo de Brasil, lo de Colombia, ya pasos. Fueron partidos donde cometimos errores y, bueno, nos tiene que servir de experiencia para no volver a cometer los mismos errores. La confirmación era anunciada. ¿Vos también presentías que ibas a jugar contra Marruecos? Yo lo presentía, es decir, yo lo supe recién ahora cuando el Coco dio el equipo. Es decir, lo notaba por el mismo periodismo, por la misma gente, el hincha de fútbol. Pero, bueno, hasta que el Coco no dio el equipo, uno está con esa incertidumbre, ¿no? Pero, es decir, es muy lindo, es una alegría muy grande para mí. Bueno, espero aprovecharlo. Estamos todos en un momento negativo. Pero, eso no quiere decir que en el Mundial vamos a hacer un fracaso. Seguramente, a partir de mayo, cuando empiecen a trabajar todas las selecciones, se va a ver recién en qué nivel estamos. Siempre me tocó jugar espoládicamente y eso es difícil. Pero, bueno, acepté, acepto las condiciones y trato de hacer las cosas lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.